Bueno amigos hay mucha noticia ahorita de Babydosh y tú todavía sigues deteniendo esta moneda en tu portafolio Sigue deteniendo bien fuerte, estamos viendo ahorita que aquí tenemos esta noticia de You Today Que ustedes ya lo han visto también y también me han comentado ahí en los comentarios De que las monedas que se quemaron, 6 trillones de monedas que se han quemado ahí en Babydosh Muchos me están preguntando que si por qué no se refleja todavía en CoinMarketCap Bueno en CoinMarketCap se va a reflejar cuando ya le hagan un update, cuando ellos lo pongan ahí ya se va Pero no se fijen en esos números, chequen mejor donde está PSCAM, ahí donde están todas las monedas que se están quemando y el porcentaje Ahorita lo vamos a ver, aquí estamos viendo que Babydosh Holders que ya pasó a Shiba Inu Que eso sí ya lo hemos visto con otro nuevo alte que tiene más holders que Shiba Inu Ya estamos viendo pues aquí mismo, estamos viendo ya aquí este post que aquí ellos compartieron por medio también de Burn, Babydosh Aquí pues ellos pusieron aquí que en las últimas 24 horas se quemaron 6.1 trillones de monedas Que ese es valorado en 8.149 dólares, así que se han quemado todas estas monedas Pero ahorita vamos a verlo rápidamente como se ve ya aquí en las quemas Aquí estamos viendo ya VSCAM, aquí VSCAM tenemos ya ahorita 1.608.878 holders Y como tú puedes ver aquí cada día siguen aumentando más los holders Este 24 se aumentaron más o menos más de 200 más holders Aquí tenemos la cantidad de 1.608.595 ya al día de ayer O sea de ayer fue que tenemos ya 1.108.878 O sea que hay más holders desde que se lanzó la moneda Tiene más holders que tiene ahorita Shiba Inu Solamente necesitamos más ballenas que compren más monedas Porque hay mucha mucha circulación de monedas Tenemos que era el total supply de 424 millones Entonces hasta ahorita se han quemado ya más o menos el 47.2% O sea esto es lo que nos vamos a fijar en este porcentaje Se han quemado ahorita ya 198 cuatrillones de monedas Un 47.2% Me imagino que para este final de este año posiblemente Podríamos alcanzar ya el 48 y al próximo año 50 o más por ciento ¿Qué es lo que queremos? Queremos quemar muchísima moneda Para poder llegar a esos precios más altos Necesitamos también quemar el supplies Todo tipo de circulación de supplies que tenemos ahorita En cualquier criptomoneda Se tienen que quemar para que así puedan subir los precios Si no pues se va a tomar también un tiempo Pero sea lo que sea seguimos deteniendo bien fuerte Ya viendo ahorita mismo pues el precio todavía se ha mantenido Entre ese mismo precio entre los 14.54, 13, 12 Que todavía se mantiene ahí El market cap ahorita mismo es de 167 millones El full totalmente diluido es 610 millones de dólares El volumen pues está un poquito abajo con 1.05% Con un volumen de 4.5 millones de dólares Y aquí tenemos la circulación amigos La que está ahorita en circulación Que estamos viendo que son 115 cuatrillones Que están en circulación es un 27% De lo que tiene ahorita mismo Como tú puedes ver aquí Pues aquí el total supplies que tenemos ahorita mismo Es de 231 cuatrillones Tenemos que quemar esta cantidad de monedas Tan siquiera para empezar con 942 trillones de monedas Que viene siendo ya casi el mismo supplies Que tuvo Shiba Inu cuando se lanzó O sea se tienen que quemar muchísimas monedas Para poder ver también esos precios ahí más alcistas Pero de todos modos si las monedas se ponen en otros nuevos exchanges Como los exchanges de Binance, Coinbase, Crypto.com, KuCoin Y los otros exchanges Posiblemente si podríamos romper un cero o hasta dos ceros Ya dependiendo también la circulación Si hay más inversionistas comprando monedas Pues entonces se está comprando también la circulación Sea lo que sea Abriendo más inversiones Más holders Que sigan comprando cantidades de monedas Entonces supply también se va reduciendo O si no quemando también supplies Que es lo mismo Cualquiera de los dos Podríamos también llegar a ese precio Como tú puedes ver aquí Los últimos 24 horas Estamos viendo todavía esta misma línea Estamos arriba todavía con esas Con ese mismo nivel de 1461 1461 otra vez Aquí tuvimos una más 1467 Unas mínimas de 14 O sea se mantiene todavía Entre ese mismo nivel De 14 O sea aquí tuvimos ya Un nivel más alto 16 Y aquí tuvimos un nivel ya Que nos mantenemos todavía aquí No hemos podido romper esta resistencia Para poder seguir subiendo Y seguir adelante Como tú puedes ver aquí Tuvimos también otro precio más bajo Aquí cuando todo el mercado cayó Que llegó hasta los 8 ceros con 1 Aquí era un buen precio Para seguir acumulando esas monedas Aquí tuvimos también un alto de 17 Un alto de 17 O sea no hemos pasado todavía Ese alta que tuvimos Más o menos por ahí Pero el alta que La última alta que tuvimos aquí Que ha tenido mejor dicho Baby Dodge Es de 8 ceros con 6 Esa es la alta máxima que ha tenido Este que vemos por aquí Pues ese es como un clinch Que hubo por aquí Que subió De precio que rompió Que llegó hasta los 3 6 7 ceros con 1 Pues no era verdadero Sino lo más importante Fue esta primera alta A los 4 Y esta segunda alta Que tuvimos que fue a los 6 Posiblemente Eso es lo que tenemos Que romper esta marca Para seguir subiendo Pero poco a poquito amigos Estas monedas son a largo plazo Si todo esto llegara a pasar Con los nuevos listados De los otros exchanges Posiblemente podríamos ver también Un 0 Que se rompa O tal vez rompiendo La máxima que pasemos Yo creo que si Posiblemente Si se lista en uno de esos Grandes exchanges Podríamos romper un 0 Y ya estar en diferente nivel De 7 ceros con 1 2 por ahí En adelante Esta moneda apenas No tiene mucho tiempo Que está en circulación amigos Así que Ya está ahí Que solamente hay que Seguir deteniendo Hoy día Si tú quieres ponerle más 100 dólares de inversión Serían solamente Una cantidad Más o menos De 8.68 billones De monedas Que no está nada mal Para seguir deteniendo A largo tiempo Y aquí Los tweets Los comentarios Que están dejando aquí Las personas Por todo lo que está pasando Vamos a verlo Lo último Ya que ellos también Aquí pusieron En su cuenta oficial Vamos a checarlo Por aquí Donde está Vámonos rápidamente A twitter Para mostrarle Lo que ellos compartieron De que ya laquearon También El liquidity O sea que Mientras más se laquea El liquidity Menos se podrían También sacar Las monedas De inmediato Vamos a checarlo Rapidito Abriendo aquí Twitter Para ver más o menos Ese post Que ellos compartieron Hace ya Un par de horas Lo más importante es Que uno Sigue confiando También en las monedas Si tú confías En tus monedas Adelante Si tú no crees En esas monedas Pues entonces Para que las detiene Para que las revisas Y para que las está Holdeando Si tú no crees En esas monedas Aquí estamos viendo Pues ya lo que ellos Compartieron aquí Hace tres horas Que ya todo El liquidity Inicial Que ha sido Relaqueado Y aquí lo tenemos Amigos Gracias por su support Con Con Lock Que ya aquí Donde laquearon También Un Supplies Liquidity Que tenían por ahí Así que es bien Importante también Eso porque Quiere decir Que ese dinero Es solo Que está ahí Se está manteniendo Para un futuro Para que siga Subiendo la moneda Y ya como ustedes Saben Pues va a estar listado Ya mejor dicho Este 28 Va a estar listado En C2EX En ese exchange Así muchos de ustedes Si están manejando Este exchange Dependiendo de tu vivas En que país tu vivas Chécalo si ese exchange Te sirve para ti De todos modos amigos La moneda va muy bien Hay que estar ahí pendiente Con todo lo que está pasando Con sus criptomonedas Con las monedas Que están deteniendo A largo plazo Si quieren hacer Trade con O suba de precio Lo pueden hacer Lo más importante Que la moneda Sigue ahí estable Nos vemos pronto amigos Porque venimos con más video Como siempre aquí Pico Grabeo Hasta el próximo video See you soon guys